Entrada de mantenimiento. Fabuloso. Vale, ¿puedo ir para arriba o para abajo? Uh, bastante para abajo. Primero vayamos para abajo, a ser posible de una forma un poco más segura. Vamos a ver, Sol, vamos a llevarnos bien tú y yo. Eso es. Poco a poco. Un buen trabajo, Melia. ¿Estamos en el botón que hay que darle? Estamos en algo. El ascensor de la torrefatoria central está bloqueado. Encuentro una ruta alternativa. Esto es una ruta alternativa, esto no es energía. Pensaba que como en todo el nivel anterior teníamos que buscar la energía. Pero si la escalera puede ir más para arriba, ¿qué hay más para arriba? Porque puede haber piedras que lamer y no podemos no lamer piedras. Así que, Dumban, date prisa. Date un poco de garbo, que no podemos seguir así toda la noche. Hay piedras que lamer. Piensa que puede haber piedras que podríamos estar lamiendo ahora mismo y no estamos lamiendo. Y no podemos permitir eso. No me ha fijado. Dumban es cara con una mano porque la otra la tiene chunga. Qué huevos. De momento, se podía ir para arriba. No era un efecto visual. Estoy haciendo el moñas. Pero no pierdas tu entusiasmo, Dumban. Yo mientras tanto, si te parece, me voy a ir para abajo, ¿vale? Buen trabajo, Dumban. Estamos todos orgullosos de ti. Vale. Eso que he hecho ha sido una tontería. Pero entonces por el otro camino no se podía ir, ¿eh? Por la derecha creo que no había pasillo para entrar adentro de aquí. Debo suponer. Mira, tío, la misma combinación de siempre. ¿Esto es alguna especie de broma? O sea... ¿Por qué los guardias civiles de dentro de Mekonis tienen que tener esta combinación específica? El gordo y bajito de verde y el alto y escuchimizado con el aro por mano. El pirata con el garfio por mano. No sé muy bien por qué, pero todas las patrullas que he visto, la guardia civil, aquí son iguales. El gordo y el flaco. Debe ser alguna especie de dúo humorístico o algo. Bueno, mira, voy a enfrentarme a vosotros solamente porque sí. Siempre paso de vosotros, paso de todos los putos controles, pero se me han hincha los huevos. ¿Por qué? Siempre son la misma combinación. El flaco, rojo y el verde, bajico. Vale, bueno, entonces se llama Lanzarote el fiel. A lo mejor estos no son tan genéricos como me gustaría esperar. Aunque el rojo está pasando del verde como si fuera miñedad. Vamos, total. Y a lo mejor voy a poder hacerlo. Pero se me ha olvidado volver a tirar el puto encantamiento o comprobar el arma de Lumban. Buen trabajo, Lumban. Algún día... Oh, mierda, se ha dado cuenta del otro. Estos son nombres. Tienen la misma configuración que todas las putas patrullas que he visto de todas las guardias. Y de repente estos tienen nombre. Estos podrían haber pasado más fácil que de ningún otro. Y sin embargo no lo he hecho. Oye, Lumban, haz tu cosa especial. Ahora sí. Puede que muera, pero me revivís, ¿eh? Sin problema. De hecho no estoy muerto. Estoy casi muerto. Y ahora estoy muerto. Revivirme, por favor. Lumban, no te flipes. Ahora que te tiro encantamiento, reivirme. ¿Vale? Si te rasco la espalda a ti, tú me la rascas a mí. Por fin que he dejado que ataques a los enemigos. Pero esto poco a poco lo vamos a poder hacer. Espero que me den nivel. Aunque en este juego no te dan nivel ni, vamos, ni para Dios. No me va a matar del todo. ¡Dumban! Pégale en los pones. Buen trabajo. Oye, Zul, si digo que te cures, cúrate. Ánimos para todos. Le quiero dar ánimos, pero el Dumban no quiere. Demasiado machote para ellos. Vale. Estamos en un pequeño apuro. Como por ejemplo este apuro. No me tendría que haber metido con ellos. Aunque hubiera podido casi si hubiera tirado el puto encantamiento al principio. A ver. Vamos a aprovechar que el otro está dormido como siempre. El de rojo. Pero estos dos los puedo matar. Se me han cruzado. He decidido que los voy a matar y los voy a matar. Solo porque sí. Y esta combinación sin gente que cure a lo mejor no es la mejor del mundo. Pero bueno, qué buena dos, tía. Cuando quiero. Ahora sí, encantamiento. Venga, chicos, joder. Que no estéis a lo que estáis, coño. Y ya se han cabrón a el otro. Pero hasta les quitaremos vida a todos. ¿Te avisan cuando pierdo el encantamiento? En la ciudad voy a combate a salvo jodidos. Que me da igual la ciudad. En la ciudad voy a comprarles todas las armaduras que no me van a vender. Porque son racistas y no me la van a querer vender. Porque solo soy humano. Soy un triste asqueroso humano. Antes de morirme os lleváis más, cabrones. Ups, casi sobrevivo. Que alguien me reiva. No pienso usar el ataque en equipo. Porque así no me van a reivir. Oye, revivir, cabrones. Oye, venga, porfa. Gracias. Esto, si no utilizo el ataque en equipo para guardármelos revivir, se puede hacer desgobro. Aunque por si acaso debería que otro encantamiento no vaya a ser. Que la gente lo pierda. Porque no me di cuenta cuando pierden el encantamiento la gente. Porque no durará para siempre. No tengo tanque ni curandera. Pero Dumbass no tiene camiseta. O sea, que esto se puede hacer fácil. Pero nos aumenta la moral porque Dumbass no tiene camiseta. Esto está, esto está hecho. Esto está más que eso. Y si me puedo curar, palompas está sobrevivo. No, no voy a sobrevivir. ¡Oh! ¿Veis qué color? ¿Veis qué color tiene eso? Serie de pesadilla. El bajito era importante, pero el rojo era triste. Se lo llevo a ser muy prima por el rojo para que no me peguen tanto. Pero vea, ya está. Ya está. Está hecho. No tenemos camiseta. ¡Dumbass! No tenemos camiseta. Pégale una pata en los pojones. Encuentro a Dumbass. ¿Ves? Ha funcionado. Eso lo puedes haber hecho también por tu puta cuenta cuando le desprotejo. Pero ya está. No está. ¿Por qué estoy muerto? ¿Y por qué la gente está como medio maldita? Bien. No sé qué ha pasado ahí al final, pero tenía como una aura negra que no había llegado a ver todavía yo nunca. ¿Quieres coger pieza buena? Claro que quiero coger. ¿Y queremos ver qué hay detrás de la puerta número 3? Por supuesto. Fusil máquina. Joder, siempre lo mismo. Escarcela, señora. Zapatos de no sé qué. Y más cosas que no sé lo que son. ¿Quién quiere probarse zapatos nuevos? Dumbass. Sin duda. Quítate. Mierda. A lo mejor no. Tú tienes zapato con ranura ya. Quiero gente que no tenga zapatos con ranura. Yo no tengo zapatos con ranura. Pero no quiero perder las botas de discoteca. Tampoco. Zapatos de Alcapone. Feísimos. Son recolor. Botas amatistas. Vaya puta mierda. Nada. Los zapatos de Alcapone no me gustan. ¿Qué es zapatos de Alcapone? Zapatos de Alcapone. Son ligeramente más rojos y corren más. Ya está. Y son mejores que en topo. No le he puesto botas nunca. ¿Y tú quieres las botas amatistas? Feísimas. ¿Qué tenías puestas? Botas de Concha. ¿Qué tenías puesto tú? Celestes. ¿Tú qué mierda llevabas puesto? Mamarracho. Porque eran las botas de Concha. Pero son peores que nada. Aunque tienen más defensa que esto. Tendré que ponerte las botas amatistas. Pero con mi enérgica protesta. ¿Vale? Porque no te pegan nada con los pantalones. Y es lo único que tienes. Que no estés desnudo y lampiño. Bien. Tenemos runas que poner. ¿Quieres? ¿Por qué se me ha vuelto a desorganizar esto? Por poderosa categoría. ¿Quieres fuerza en los zapatos? Por supuesto que quieres fuerza en los zapatos. Joder. Oye, tu arma. Una cosa que te voy a decir. El bloque de hierro está muy bien. Pero... ¿No tendrás... Una puta arma máquina. Todo este tiempo aquí que es incluso hasta mejor. Vaya. Qué ridículo. ¿Quieres ponerle fuerza y ataque primero? A lo mejor a eso. ¿Quieres... Ardol inicial? No. Lo que estoy buscando es... Algún día. Mejor a ataque 5. Esto está muy cheto. 1300-1300. Es un número bonito y redondo. Y es jodidamente un puto arma máquina. Que tenía todo este tiempo y no te lo he puesto. ¿Quieres más fuerza? Claro que quieres más fuerza, coño. ¿Quieres fuerza en el aceite? ¿Aceite fuerte? Pues aceite fuerte. Mayita sea. Ya tengo toda la fuerza que necesito. ¿Quieres en los guantes? Que no son guantes ni son nada. Que es como una pulserica. ¿Quieres... Correr? ¿O algo? ¿No? Tal vez. ¿Quieres agilidad? Pues toma agilidad. Y yo creo que ya estamos bien. Depende. Tenemos pantalones nuevos. Escarcena señoreal. No parece mala. Es amarilla. Es más fea que la otra. O sea que es parte imprescindible de mi equipo ahora mismo. Y me da más vida. Pues creo que tenemos al personaje hecho ya. Vamos. ¿Quién es el otro mamarracho? Melia. ¿A ti no te cambio la ropa? Le hace muchísimo y tiene que empezar a goler. Voy a quitar todas las gemas. Que luego no se las quito. ¿Tenemos... Cetro de claridad? No. El otro que tienes es mejor. Pues quédate con tu cetro zenutria este. Y... Cascos... Aunque necesitan ser ridículos o si no, no vale. Adorno del valor. Ni de coña. Y esto va a ser igual también. Adorno curativo. Vaya, mierda. Todos los recolores. Ups. Esto lo he quitado. Dios. No sé manejarme por los menús a veces. ¿Quieres aceite? Toma aceite. Feísimo. Nada más que tengo aceite. ¿Almilla de valor? Ne. ¿Almilla de cómo se llame? Ah. El color no está mal. No me lo esperaba. Aunque el otro... La armadura estelar mola más. No te voy a mentir tampoco. Y... ¿Cómo están las...? Te baja solamente dos puntos de defensa física y te da como 300 de defensa etérica. Creo que va a merecer la pena. ¿Quieres guantes que van a juego? No, solamente por el hecho de que van a juego. ¿Quieres guantes celestes? Son iguales. No cambian en nada. Pues toma, estos son mejores. Ala. A pañar. Pantalones. Medias ajustadas. Suena bien. ¿Qué tienes puesto ahora mismo? Medias estelares. Y si son ajustadas en lugar de estelares, se vuelven rositas. Y si son... Nada. Solo tengo estelares. Y las estelares son solamente ligeramente peores, pero tienen ranuras. Que eso da muchas posibilidades para movidas. ¿Y quieres zapatos de suep? ¿No? ¿De concha? ¿Qué tienes puesto? Grevas de iris. Son mejores que todo lo demás. Pues a tomar por culo. No te puede cambiar mucho, pero por lo menos ya no vas conjuntada. Que eras la única que vas haciendo el ridículo. Con el mismo color predominante en todas las partes del cuerpo. Y eso no puede ser. Y tenemos que llevar cada parte de su padre y su madre. Ehh... Teníamos éter a Cholón, ¿no? Porque creo que va a seguir siendo mi elemento a elección. Solamente por no pensar mucho que me caen arrugas. Potencia etérica para morirse. Y ya está. 652 parece un buen número. A tomar por culo. Ya está. Ya estamos todos como amarrachos. Maravilloso. Vamos para adelante. Me gustan los pantalones del tigre que te has puesto. Parece un dispositivo para fabricar armas. Sí, ya. No, no ves una cosa que dices que es un dispositivo para fabricar armas y no las utilizas. Crea armas. Quiero armas. Joder. A lo mejor si le damos más piedras, las armas se quedarán solas. Aunque hay muchas cosas que coger por aquí. Que no le pongas armaduras pesadas a Melia. Si es que no me quedan armaduras pesadas. Si me quedaran armaduras pesadas, yo se las pondría. Pero es que no me quedan más. Vale, espérate. ¿Dónde estoy? ¿He venido por ahí? No. Ajá. Vale. Eso es una forma de saber por qué lado he venido. Si hay una piedra que no está a la mía, por aquí no he venido. Y son de agua. Magnífico. Vamos para arriba. Tengo que buscar otros pantalones azul. No sé si me terminan de convencerlos. Los que llevo ahora las botas estas como de bicho. Misión obligatoria. El camino que lleva la de mantenimiento de accesorio está bloqueado por una barrera eléctrica. Debe ser lo único con electricidad de toda esta puñetera base de Mekonis. Que tiene más fallos eléctricos que la madre que le parió. Oye, es como una capa el traje. No te lo había visto todavía. Melia. Y ya no tengo que tirar lo del encantamiento porque... ¡Es una puta espada láser! ¿Por qué nadie me había informado de que Dumban tiene una puta espada láser? Ahora, ahora sí que seguro que me van a meter en carbonita. Vamos. Ahora ya no hay duda posible. Au. Porque mi espada es una espada láser todo el rato, la de Sulk. Pero no es lo mismo que es una espada láser de verdad. Y mía estocha, además. ¡Dumban! ¡Aviso! Patada en los cojones. Buen trabajo, Dumban. Buen trabajo. Ahí lo tienes. Me gusta. Además, tira florecitas. ¿Por qué no me habían avisado de que tengo una espada láser? Más motores de mierda que no sé para qué me sirven. Y... Y algo. Al que por algún motivo... Panel de lanca. Y panel de la barrera. ¿Esto qué hace? Enemigos, seguro. ¡Uh! Vamos a tocarle otra vez. No. Ah. Podría enfrentarme unos cuantos a mi jefe si me apeteciera. Pero no me apetece nada. Y panel de la barrera. Magnífico. Y más bichos. Vea, pero esos me dan igual. Bueno, chicos. Vamos para adelante, entonces. Buenos días, caballeros. Si no os importa... Pueden... Eh... La cuenta la pagan mis amigos los que se han quedado detrás. Yo paso. Hay que activar otra barrera. Y en combate no lo voy a poder activar. Hostia, perra. No pueden verme. Estoy en casa. ¿No? Este... Esto es casa. Eso lo han creído. Vale. Fantástico. Es que son muchos. Y yo soy solamente tres. Ah, toma el por culo. Y os quedáis fuera. Eh. Dunban. No te tires. Anda. No hagas la gracia. Siempre el mismo. Vale. ¿Dónde vamos? ¿Qué hora es? No sé. No me estoy dando cuenta de nada. Más ascensores. El juego de los ascensores. Monta cargas. Que también con el tamaño de los robots este monta cargas. Monta pocas cargas. Pero por lo menos he avanzado algo. Sí, has completado la misión de llegar para arriba. Guay. Cogeré reposos grasientos para celebrarlo. Y esto también parece bastante grande. No, pero parece que tengo que llegar a la parte de ahí arriba. Me atrevería a apostar que tengo que llegar a la parte de arriba. Y tengo un ascensor para subir. O las escaleras tortuosas. Así que, definitivamente, aunque es una rampa más bien, por aquí me tiro. ¿Y hay enfrentamientos? O no sé quién coño me ha visto. Hola. Oh. Ya, ya llegaré. Hostias. Vale. Esto a lo mejor no ha sido tan buena idea como inicialmente pensaba. Porque me están campeando desde dos sitios y eso es malo. Necesito que me cure en vida. Llevar a Meli a lo mejor no ha sido la idea más inteligente. Y no tengo... ¡Eh, Dios! ¿Habéis conseguido revivirme? ¿Habéis conseguido una barra, cabrones, revivirme? Gracias. ¡No puedes hacerlo! ¡Estoy bien, gracias! Jurademe. Pero quitan los capullos de verde. Tampoco se han tomado mal cuando me metí con ellos. ¡Ah! ¡Corre! ¡Muérete, porfa! No me mates a mí. Está feo. ¡Ánimos! Siento que no he perdido un ataque importante. ¡Matarlo! ¡Acabar con él! ¡Un ataque más, hijos de puta! Si está muerto ya y me reviven. Pues no. ¿Dónde estoy? ¡Ah! Me han decidido ponerme ando para atrás. Bien. Vamos a tomar el ascensor. Creo que paso un millón de matar a los enemigos. Por el camino tortuoso. Toquémosle al botón. Sin ningún contratiempo. ¿Será posible los de arriba, desgraciados? Hay que ser cansino. ¡Corre! ¡Corre! No corro. Ahora corro. ¡He visto un ascensor! ¡He subido de nivel! Mata un montón de enemigos y jefes y no subo de nivel. Veo un ascensor y la inspiración divina me llega. ¿Cómo no había visto a eso ahí? Es grande y llama la atención bastante. ¡Gairiz el regular! Sí, pues le van a dar por culo un montón. Pero un montón, un montón. ¡Hasta luego, Gairiz! ¿Cómo te llames? Y... La máquina de Wild Wild West otra vez. Que como no lo hemos matado a veces, pues más veces. ¡Ah! Pues aparentemente no puedo subir todavía porque tenía que haber ido por los caminos tortuosos. O sea que sí. Este camino lleva algún botón importante que debía ser pulsado. Porque estamos en Mekonis y hay que pulsar muchos botones. Pues esto ha sido malo. O tal vez ni siquiera es por aquí. A lo mejor tengo que ir más para allá. Voy a investigar qué hay por aquí. Porque parece que esto es más grande de lo que pensaba. De hecho, voy a mirar el mapa. Porque estoy más perdido que nada. Solamente es regular. Sé que ese tío con nombre nada más que era regular. Pero aún así me impone. Era nada más que regulero. Eh... ¿Cómo? A ver, me voy a ver cursor. Es para acá. O sea que para acá... Interés... Poco. Pero es amarillo. Angar de Mekon. No parece que haya nada. Voy a coger este objeto. ¡Cago en...! Lo tenían todo preparado en una trampa. Vale, pues que os peten el culo. ¡Dejad de tirarme lentitud! ¡Dios, no vale! Y tengo que ir para allá. Y mientras la araña de Wild West intenta cerrarme el paso. Tiene que haber algún camino donde pueda medio infiltrarme. Que no sea tan, tan tortuoso como el resto. ¡Dios, dejad de verme! Están campeándome los robots. Y me tiran todo en lentitud. ¡Sois muchísimo cabrones! ¡Veros a la mierda! ¡Gracias! Vale, es allí. No está tan lejos como pensaba. Y no hay que ir por arriba. Arriba solamente está puesto para que haya camperos. Y que subas y mates a los camperos. Pero al fin y al cabo te hispa una vez. Te tiran lentitud. Te joden un rato la marrana. Pero ya está. ¡Uh! Creo que hay algún hombre lobo suelto o algo. Y se ha puesto a roer la verja. Parece que se puede destruir con una bomba. Sí, sí. Me la saco del culo. Creo que falta información en esta frase. Por favor, cuéntame más. Parece que se puede destruir con una bomba. Ya no tengo bombas. ¿Tengo bombas? Bomberman no se ha unido a mi equipo todavía, que yo sepa. ¿Algún robot tiene bombas y puedo hacer que ataquen? Oye, chicos. ¿Tenéis bombas? Venir un momento. Si tenéis bombas, a lo mejor os gustaría poner una bomba aquí. Y accidentalmente abrirme paso. Atacar con bombas. Atar de cortante. No, eso no es lo que yo quería. Un momento. ¡Algo ha explotado! He visto explotar algo. Algo ha explotado. ¿Qué ha explotado? He visto como una típica explosión de una bomba. ¿Habrá sido Wild World West? Tiene que haber alguna bomba en alguna parte. Ahora, ¿dónde? Pero he visto como un efecto de explosión, lo juro. ¿Dónde? ¿Tiene que ser en la otra mitad? Tendré que ir para allá para luego volver para acá. Espera un momento. De hecho me han aparecido nuevas exclamaciones. Que creo que antes no estaban en el mapa. A lo mejor tengo que hacerlo en cierto orden. A lo mejor cierto enemigo me da bombas. O algo. Los me competan al morir ya. Pero no creo que eso funcione así. Vamos a empezar a subir por los sitios. Porque es evidente que voy a tener que acabar subiendo. Y esto ya lo he vivido. ¿Cómo me quedan tanta puta vida? Necesito la curandela del equipo. Dejad de mirarme a mi cojones. Me tenéis manía. Oye. ¿De qué me sirve hacerlo del ojo de... Como se llame para que no me miren? De Ena. Bien. La puerta misteriosa. Melia, no tengo nada en tu contra. Pero necesito a alguien que me cure. Porque esto empieza a ser ridículo. ¿Vale? O sea que te den por culo un millón. Sarla. Haz cosas de Sarla y curame, anda. Y yo mientras iré a la exclamación que está súper cerca. Y de la cual he pasado un montón antes. Y eres tú. ¿Tienes alguna bomba? ¿Hola? Comercias con bombas. Dame la unidad vigía M88. Qué interesante cuenta además. Monado, dejamos un corte. Eléctricos en la carne. Puede pasar al mismo tiempo. Sí, Zumbak. ¡Bemenle la fuerza de Monado! Mi armas está segura. ¡Sí! Eléctricos en la carne. Me cura por lo menos. Si un man me levanta. Buena gente, no como los otros cabrones que no me hacían caso y me dejaban morir. Y subimos la amistad, subimos el poder del amor bastante rápido. Vale, no hay bombas. No he tenido ninguna máquina expendedora por aquí que a lo mejor me perdió con bombas. Consiga su bomba aquí, solamente cien de dinero, como se llama el dinero de este juego. Solo cien dineros. Oye, Sarla, te he puesto un equipo para que cures. Ah, gracias. Ya he estado tardando. ¿Qué es posible? Ha estado por culo. Se acabó la tontería. Cúrame, por dios. No necesito mucha cura, pero un poco de vez en cuando está mal. ¿Inmune? Pero si le he debilitado, ¿no? Pues a tomar por culo. He dicho que te mueres y te vas a morir. Tiraré mierda eléctrica. 5.000 no está mal. 2 de 5.000 no está mal para ser la curandera. A lo mejor debería atacar más con ella. ¡Fusible! Bien, esto no lo necesitaba. Aunque supongo que para algo lo necesitaría. Cañón máquina. Pero creo que ya tiene un cañón máquina. Sarla, porque vida les quita. El fusible, si hago un cortocircuito o algo, no explotará suficientemente fuerte para que esto pete, ¿no? Vale. Bien. Bien. Todos llevan armas anti-mecon. Estos tres, por lo menos, sí. Bueno, la monada. Sigamos yendo de forma aleatoria por aquí. Eventualmente me encontraré una bomba. Será en plan dibujos animados, a lo mejor, un cartucho de TNT, así con la llama encendida o algo. Y en pie poliátrico. Au. Lo que más mejor de estos enemigos es la lentitud. Otra cosa no. Voy a subir en plan tipo duro. Como si no me importara. Andando hacia ti. Estupido enemigo, míralo. Qué canso no tienes en el cabrón. Dejes de campearme, que está feo ya. Pégale a Doomman, que no tiene camiseta, te lo puedes creer. Estoy haciendo aquí el mamarracho con los pantalones de tigre y todo. Por dios. Puta serie, suena bien. Lo tienen una estrella a veces los enemigos. ¿Qué significa la estrella? Estupido. Vamos a estar alerta. Pieza buena mediana y raposo grasiento. Fantástico. Este tío no hace falta matarlo. Lo he matado solamente por furia. Por venganza de que me haya disparado. Pero realmente... Eso no estaba ahí antes. Me cago en las puñeteras mantis religiosas. Seguro que tendrá nombre, conociendo mi suerte. Y los dos de antes siguen aquí. Fabuloso. Me cago en... Ni hay camperos. Rápido, a por ellos. Parece que no está muy interesada la mantis religiosa en luchar todavía. Así que aprovecharé. Ahora sí que le he cabreado. Ahora sí que le he cabreado. ¡Wow! Mi vida. Estoy más muerto que muerto. Me van a matar los camperos. Con disparos de lentitud. Póngatelo. Acá ya no. A los camperos solamente los puedo matar de lejos. No hay forma de subir ahí. Son muy cabrones. Coacular de researchers. Coaching. ¡Me foiscidos! ¡Mmm! Lo vamos. Lo vamos. Ni una poco oscuro. Ah, esta vez debería revivir a la captura... Vamos a hacer prisa. Estáis bien todos los demás Vale, oye, podéis atacarle a este enemigo Joder, si te curaras Sarla, pues no te mata No sabes Me van a matar los camperos eventualmente Porque esto es un área constante y no hay forma de ir a por ellos Sarla, por Dios Levanta, anda, déjate el culipollete Y cura Cúranos a todos ¿A dónde vas, Sarla? No lo pongas más complicado para vivirte Qué cachonda Oye, no, Sarla, ¿a dónde fijo estás yendo? Sarla, vuelve aquí Te van a matar, si es que es normal Si es que te vas de parra Anda tú sola Te lo puedes creer, esta mujer Ya la han vuelto a matar Así es que no me extraña El caso es que no puedo tener gente que me cure Eso es malo para mi salud Y no puedo revivir ¡Fantástico! Este ya tiene más nivel que yo ¡Eh! Espera, te ha conseguido barra Gracias, barra Mi querida barra Pero vamos a morir Un momento ¿Estoy congelado en piedra? ¿O no? ¿O como no soy parte de ese vídeo? Vale No me puedo mover ¿Por qué estoy curando al otro? Aquí no Estoy en casa No puedes verme Me sigue viendo Sube la barra un poco más Sube la barra un poco más Gracias Mierda ¡Oh Dios! No, la puerta esta La voy a coger manía Más de la que le tengo ya Alguien tiene una puta bomba Eso no se puede abrir ahora mismo, ¿verdad? La parte de la bomba Espero que no Pues no estaré haciendo el... Canelo aquí dando vueltas ¡Pero ea! ¡Vamos! ¡Pero ea! Tengo que ir aquí en medio también Vosotros no sois ¡Eh! Ese bicho es nuevo Llevan como una armadura distinta Les despistaré en estas movidas Voy a matar a los del medio Que estos no los llegue a matar Yo creo la primera vez Pues sí Estos no los mate ¡Daleza! Tengo que asarla así Con los robots voladores Los putos camperos No sé qué hacer contra ellos No tengo barra de amistad Me han matado Estos juanudos Ah, mirad Han conseguido barra de amistad ¡Revivirme! Vale Tú, cállate al puto barranco Cuatro, tacartos al campero No tomé da igual Tú deja de morir este cuerpo Ataque ánimo Atalos de uno a uno Pero en la parte de la mantis religiosa Se dio una idea Pero es que sigue habiendo camperos Sharlas, mira Que nos cures a tos Es una verdad tan difícil Cosas, ¿eh? Oh, mierda He hecho lo de perder media vida Puto, lo tengo equivocado ¿Por qué sigo teniendo esta habilidad puesta? ¿Por qué tengo puesta esta habilidad? Creo que no tengo más Creo que tengo todas las habilidades puestas Con Shulk Eso me ha jodido Le he dado sin querer a la habilidad de quitarme media vida Va a ser más guay Corarte, lo siento Detente que se aceleró Si yo no puedo Me siento Lo siento Corarte Suscríbete Cúranos más Iso운�s, ¿estás bien? Tu futuro es nuestra para decidir H Willy Jaguar Conina He also Holip accounts Y a耳 Apacar todo el nuevo Están viniendo aquí más gente Oh 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 O Me ha visto el grande Me ha visto el grande Me está atacando el grande No Que os follen El grande no era parte de los planes Está subiendo más gente aquí arriba No, aquí no hay nadie No, deja de ver visiones No hay visiones que valgan La sedentitud sea posible El hijo de perra Dios, no puedo soltar Vale, ya Más gente, no puedo huir No hay forma de huir No, ataques, huye Dumban Defiende mi honor Creo que por lo menos la araña de Wild Wild West No, no se ha ido a la mierda Dumban ¿Qué haces ahí? Dumban Hemos salido del combate Y sin embargo estoy teniendo visiones Maravilloso ¿Qué os parece así que os den por culo? Ups Revivirme, no tengo amistad Técnicamente estoy en combate Me voy a cagar en toda la madre que los parió Así un rato Tienes que matados uno a uno Si es que yo los mato Pero de repente se ha visto Ha venido el robot grande Ha venido la araña de Wild Wild West Ey, ¿qué estáis haciendo ahí? Yo qué coño sé que estoy haciendo aquí Pero no me vengas a tocar los cojones Joder Y estos me han seguido desde el fin del mundo Hijos de perra Puta araña gigante Que ha venido porque sí Que ha venido el robot grande